Hola, ¿qué tal estudiantes de segundo de secundaria? Quien les habla nuevamente es su profesora Clay de Cultivopa de Razonamiento Verbal. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la sinonimia tercera parte porque voy a tratar de hacerles un repaso acerca de las clases de sinonimia. He visto que tienen un poquito de complicación en lo que son las clases, por lo tanto voy a reforzarles esta parte ya que esto les va a ayudar bastante a identificar la respuesta adecuada a los ejercicios de sinonimia. Justamente los ejercicios se basan en identificar las clases de sinonimia, por lo tanto tienes que tener muy en claro estas clases para que puedas resolver sinónimos. Vamos a tratar, vamos a ver la primera clase. Es sobre los sinónimos absolutos o totales, también llamados. Te he puesto también el concepto de nuevo para que te ubiques y puedas entender los ejercicios que te estoy poniendo. Esta vez son ejercicios casi diferentes, pero ¿por qué te digo casi diferentes? Porque he cogido algunos de las clases pasadas, pero los he adaptado, los he cambiado. Por eso te digo que son parecidos, no en su totalidad. Bien, aclarando esto, vamos a leer el concepto de los sinónimos absolutos o totales. Dice, son aquellos que pueden ser intercambiados sin alterar el sentido o significado. Los sinónimos absolutos tienen la función y la facilidad de ser intercambiados sin ningún problema y sin alterar el significado de la oración. Por ejemplo, las dos oraciones que te he puesto allí, estoy utilizando dos sinónimos que en la cual van a obtener el mismo resultado a pesar de que son escritos de diferente forma. No altera a la oración, es decir, a lo que significa la oración. Dice la primera, las plegarias por los deudores de Siria fueron elevadas al cielo. ¿Cuál es el sinónimo allí? Plegarias. El que está resaltado aquí, esos son plegarias con letra cursiva. Esos son plegarias. Son el primer sinónimo. Entonces, en la primera oración, el contexto que te están dando es que las plegarias de los deudores de Siria fueron dirigidas al cielo o elevadas al cielo. En la segunda oración, se utiliza otro sinónimo sin alterar el significado de la oración. Dice el segundo ejemplo. Esas oraciones por los deudores de Siria fueron escuchadas. Entonces, aquí te estoy poniendo como sinónimo de plegarias, oraciones. Si te das cuenta, aquí las dos oraciones tienen el mismo contexto, es decir, la misma situación. Se presenta la misma situación. ¿Cuál es la misma situación? ¿Cuál es la situación que tienen en común las dos oraciones? Que las oraciones fueron elevadas hacia el cielo. ¿Qué oraciones por quiénes? Por los deudores de Siria. Sin embargo, he utilizado dos sinónimos que se escriben distinto, pero no han alterado el significado de la oración y su sentido. Pertenecen al mismo sentido. Entonces, eso es lo que los sinónimos absolutos cumplen. Esa es su función. Que a pesar de que se escriben diferente, estos sinónimos no van a alterar el significado empleándolo en un solo contexto de oración o en una sola situación. La segunda clase de sinonimia es los sinónimos relativos o parciales. ¿Qué pasa con estos sinónimos? Los relativos son lo opuesto de los absolutos. Es decir, que los relativos, cuando tú empleas estos sinónimos en diferentes oraciones, tú lo que vas a encontrar, la dificultad que no van a adaptarse o no van a escucharse de la misma forma que los sinónimos absolutos. Es decir, que aquí sí van a alterar sus significados. Por ejemplo, me gusta mucho tu aroma a brisa de verano. Aquí, la palabra aroma, según la oración que te dan o la situación de la oración, te está dando a entender que aroma se refiere a tu esencia de personalidad. Porque está comparando tu aroma con una brisa de verano. Quizás la persona tenga una personalidad calmada o serena. O quizás también una persona muy cálida, muy afectuosa. Porque te está diciendo de una brisa de verano. Nosotros vemos que el verano es caliente, es caluroso. Entonces, lo compara más que todo a la personalidad de una persona. Utilizando aquí la palabra aroma. Sin embargo, en la segunda oración, no presenta de la igual forma la situación. No se da la misma situación en la segunda oración. La segunda oración te dice, La colonia de mamá es muy agradable. Aquí ya te está mencionando como un perfume. Es decir, ya te está hablando de un objeto. Algo concreto. Algo que se ve, se percibe con nuestros sentidos. Entonces, ¿cuáles son los dos sinónimos que se emplean allí? Es aroma y colonia. Por lo tanto, los dos sinónimos, a pesar de que son sinónimos, lo que va a pasar es que van a cumplir diferentes funciones o situaciones de significados en distintas oraciones. Esos son los sinónimos relativos o absolutos. Van a cambiar de significados dependiendo de la situación de la oración que se están dando. La sinónimia, la número tres, las sinónimias diferenciales o sinónimos diferenciales. Los sinónimos diferenciales, como su mismo nombre lo dice, son sinónimos que son significados semejantes, pero lo que van a diferir es en la intensidad del uso de los sinónimos. Es decir, aquí puede ser más intenso, como menos intenso en su significado. Por ejemplo, ese loco es un demente. Cuando te dicen, ese loco es un demente, ya que hay una redundancia, quiere decir que ese loco está desquiciado o ese loco no está en sus cabanes. Pero la palabra demente, ese es el sinónimo, la palabra demente, el sinónimo que estoy utilizando es demente, es un término de sinónimo un poco más suave o un poco más, no es muy ofensivo. Ahora, ¿qué pasa con la segunda oración? Esa película de terror me dejó muy perturbado. ¿Cuál sería aquí el sinónimo de demente que he utilizado aquí como ejemplo? Perturbado. Es decir, en la oración te están diciendo que la película te causó un poco más allá de lo que significa la palabra demente. Es decir, ya es un miedo mucho, es un miedo, ya pasó a un miedo muy intenso. Por lo tanto, los dos sinónimos tienen, están presentando un grado de significado diferente, uno menos que el otro. ¿Cuál es ahí el de menor grado? El sinónimo de demente. Y el de mayor grado es perturbado. Por lo tanto, esos dos sinónimos son los que se van a diferenciar solamente en su intensidad del uso en las oraciones. ¿Ya? Eso quiere decir sinónimo diferencial. ¿No? Entonces, ese sería el número tres. Ahora, ¿cuál sería el siguiente sinónimo, la siguiente clase de sinónimos? es los sinónimos eufemísticos. ¿Cuándo hablamos de sinónimos eufemísticos? Cuando estos sinónimos van a sustituir ciertos términos que se expresan de una forma muy ofensiva o muy fuerte. Es decir, tienen una repercusión mucho más intensa que generan siempre una reacción negativa. Ojo, que con eso no estoy diciendo de los sinónimos diferenciales. En los sinónimos diferenciales van a pasar de ambas formas. Es decir, tanto fuertes como significados mucho más suaves o leves. En este caso, aquí te están mencionando que esos términos de sinónimos van a repercutir bastante de forma negativa. Eso quiere decir que son sinónimos ofensivos. Que podemos utilizar otros sinónimos que en la cual no tienen mucha mucha repercusión o no pueden ser muy ofensivos cuando se refieren a algo. Por ejemplo, deja de tragar tanto. ¿Cuál sería el sinónimo? Tragar. Ahora, si yo te digo deja de tragar tanto, quizá para otros o quizá para otros puede sonar ofensivo porque es un tema no muy usado en nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto, en algunos ciertos lugares con costumbres distintas pueden utilizarlo como una jerga tragar. Sin embargo, esta palabra es una palabra que sí pertenece a nuestro léxico del español. pero es un término muy ofensivo porque es muy fuerte a la hora de expresarnos. ¿No? Deja de tragar. Entonces, bueno, si nosotros queremos cambiar esa oración con ese término sinónimo tragar que no sea menos fuerte que sea menos fuerte a la hora de expresarnos podríamos decir deja de comer tanto, por favor. Entonces, ahí te das cuenta de que en ambas oraciones que son iguales yo he tratado de colocarte ahí para que tú entiendas la misma circunstancia utilizando la primera oración un término más fuerte negativo y en la segunda oración ya te estoy transformando esa palabra como un sinónimo eufemístico de un sinónimo eufemístico para que suene un poco más menos ofensivo un poco más más suave. ¿Cuál sería de los dos sinónimos tragar y comer? ¿Cuál sería el sinónimo eufemístico? Es tragar porque es el que repercute de forma negativa hacia alguien o hacia una expresión de una determinada circunstancia. Entonces, esos son los sinónimos eufemísticos, ¿no? Van a repercutir siempre negativamente, sin embargo, vamos a utilizar otros sinónimos que pueda reemplazarlo para que no suene o la o cambie esa esa negatividad por algo positivo o que suene un poco más bonito como podríamos decir. Entonces, lo va a embellecer a el sinónimo eufemístico, ¿sí? Esos son los sinónimos eufemísticos. Tenemos cuatro clases, ¿sí? Ahora, al momento de que tú vas a resolver los sinónimos de las actividades que yo te dejo tanto como tareas también, tú tú tienes que ver esto y tenerlo presente siempre. Que a pesar de que yo te doy por ejemplo en una oración yo te puedo dar porque la la clase los los ejercicios que te he puesto en esta ocasión este tienen que ver con oraciones que tú tienes que encontrar sus sinónimos para que puedan cambiar de sentido pero no en su totalidad sino que estas oraciones van a cambiar en su significado solamente del sinónimo y esto es a lo que yo llamo las clases de sinónimos esto va a tener en cuenta bastante en todos los ejercicios que yo te dejo tú siempre tienes que aprender por eso tienes que aprenderte las cuatro clases de sinónimia porque te va a ayudar bastante todos los repito todos los ejercicios van a tener que ver con las clases de sinónimo si yo te puedo poner por ejemplo en la oración tú tienes que encontrar la palabra que está en negrita que es el sinónimo que tú vas a identificar y tú tienes que poner ahí abajo te dejo una línea por ejemplo y en esa línea lo que vas a colocar es el sinónimo que se ha utilizado y de qué forma se ha utilizado es decir qué clase de sinónimo se utilizan allí cómo se presenta el sinónimo eso es lo que tienes que hacer entonces es importante de que tú aprendas muy bien las clases de sinónimos bien ahora esto esto es lo que yo más que todo he rescatado del tema porque esto es lo que mayormente se presenta en los ejercicios por eso es que me interesa de que tú tengas muy claro esta parte entonces yo te he puesto ejemplos nuevos para que puedas ampliar tu conocimiento con otros ejemplos muy bien a ver la esta vez que te voy a dejar te he dejado dos ejercicios si que la cual tú lo que vas a hacer es encontrar la alternativa de los sinónimos y también quieres completar oraciones yo te he puesto un cuadrito unas palabras sinónimas que tú vas a relacionar esas palabras reemplazándolas en la oración que te dé y vas a reemplazarlas colocando el sinónimo de esas de esos sinónimos que están en las oraciones que te dejaron tú las vas a reemplazar es decir si yo te doy una oración con un sinónimo de a ver eh jugar no una oración de sensibilidad entonces tú vas a buscar en ese cuadrito un sinónimo que eh pertenezca a la palabra sensibilidad entonces vas a reemplazarlo de esa forma esos son los ejercicios que yo te estoy dejando si muy bien eh eso ha sido eso ha sido todo todo lo lo que he podido avanzar en este video eh solo espero que te quede un poco más claro ya que es el segundo repaso que te hago de esta parte del tema si muy bien chicos este conmigo ya hasta aquí eh nuestra clase y eh los veo en las videoconferencias que vamos a tener en el transcurso de estas semanas que yo les voy a ir indicando si bien eh agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clave muchas gracias gracias Gracias.